¡Ey! ¿Qué andas? Soy Sandra Fiallos, Melissa Rivas, Isaac Martínez, soy Nathalie Ventura, soy Vanessa Guzmán y somos los ganadores del concurso Locutor-Locutora por un día 2015. Te invitamos a escucharnos este martes 1 de diciembre, Día del Locutor y la Locutora Hondureña. Este ha sido nuestro sueño, locutar por la voz que está con vos. Complacer tus saludos y rolas favoritas. ¡Ponete en sintonía! 103.3 FM, Zona Noroccidental y Teocegal. 101.3 FM, Valle del Aguán. 101.1 FM, tu radio compañera en la ceiba. Y por el www.radioprogresohn.net Radio Progreso, Locutor-Locutora por un día 2015.